Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Gracias por estar en Guadalupe Radio Estación que se escucha en Los Ángeles, Andihue, Tijuana Hoy es día viernes 19 de marzo, bienvenidos a la Reflexión del Evangelio Hoy es día de San José, esposo de la Virgen María Por eso este texto que escucharemos va a romper con las lecturas que teníamos en la secuencia Que vamos llevando del Evangelio Y hoy tomamos el Evangelio según San Mateo capítulo primero Jacob engendró a José el esposo de María De la cual nació Jesús llamado Cristo Cristo vino al mundo de la siguiente manera Estando María su madre desposada con José y antes de que vivieran juntos Sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo José su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia Ella pensó dejarla en secreto Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa Porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este texto nos muestra la grandeza de Dios que se manifiesta en María y en José también Pero respecto de la persona de José hay una palabra elemental Es justo, un hombre justo, lo cual significa un hombre bueno Y a mí me llama siempre la atención, entre tantas cosas, el silencio de José Es decir, era todo un caballero Sabía respetar a las damas Tan respeta a su prometida Que es María Que sabe, Él está embarazada Y ese hijo que espera María, no es su hijo Que decide dejarla en secreto A muchos de nosotros los varones Nos convendría adoptar algunas actitudes de parte de José Y una de las tantas es El respeto a la mujer Y en ese respeto, saber guardar silencio Y José tiene otras tantas cosas De las que podemos nosotros aprender Y por lo cual el Papa Francisco Ha pedido que este año sea el año de San José Para pedir la protección Para su iglesia, la iglesia Y también para toda la humanidad Que así como supo Él cuidar a María Y cuidar al niño Jesús Que nos cuide a todos también Hoy es un buen día para encomendarnos A San José Reflexión del Evangelio Con Monseñor Juan María Huerta